Estamos de regreso y bueno, no le había anunciado que iba a estar por aquí nuestro amigo Omar Silva, porque no sabíamos si llegaba a venir a la Ciudad de México rayando el caballo, pero alcanzó a llegar. Omar Silva, a quien le doy la bienvenida, es secretario técnico en el Comité Ejecutivo Nacional de un tema de migrantes, asuntos migratorios, es este cargo, bueno, conocido nuestro, ha estado ya con nosotros aquí en Revista de la UNA, una migrante guanajuatense, el mismo conocedor de esta problemática, viene hoy a León a dar una plática, a dar una conferencia en el PRI sobre temas migratorios y bueno, no quisimos perder la oportunidad de dialogar contigo porque está agitado el panorama de la migración guanajuatense en los Estados Unidos, sobre todo en esta vinculación que tiene con el gobierno de Guanajuato. Primeramente, Arnoldo, muchas gracias por recibirme aquí en su casa, es una franca, y efectivamente el día de hoy vamos a dar una plática en el Comité Municipal del PRI aquí en León. Es una conversación, es una plática, no tiene ningún matiz político, sino simplemente es difundir el tema de la acción ejecutiva, decirle a la gente qué diferencia hay entre DAPA y DACA. Lo que está pasando en materia migratoria en Estados Unidos, efectivamente, como un sistema de prevención, Arnoldo, porque las reglas empiezan a darse a conocer a partir de enero, entonces si ahorita a nuestros paisanos… No obstante la objeción del Congreso va a caminar esta regla. Va a caminar, va a caminar, el presidente Obama se determinó, salió esto muy bien afortunadamente, tiene el respaldo de las fuerzas sociales en Estados Unidos, como es la comunidad hispana, en específico la comunidad migrante. ¿Puede inhibir el Congreso de alguna manera esta acción ejecutiva? No, Arnoldo, constitucionalmente es una facultad discrecional del Ejecutivo, ya lo hizo Ronald Reagan en su momento también, cuando concede una amnistía a millones de inmigrantes en los Estados Unidos y también hubo ahí ciertos dimes y diretes, pero la Constitución le otorga este poder pleno al presidente. ¿En qué va a consistir? ¿Qué prevés tú que vaya a pasar? ¿De qué forma nos puede beneficiar a los migrantes mexicanos y Guanajuato? Mira, primeramente, Arnoldo, se van a legalizar o van a salir de la obscuridad, como le llaman la gente, alrededor de 5 millones de inmigrantes indocumentados, donde se prevé que la mayoría de estos 5 millones sean mexicanos. Estamos hablando de un 3.5, casi 4 millones de mexicanos que podrían estar arreglando. ¿No es un riesgo salir de Estados Unidos? Digo, debe haber mucha desconfianza por parte de algunos de ellos, ¿no? ¿Sale a la luz pública y que luego queden expuestos? Sí, el presidente Obama ha expresado que no exista ninguna desconfianza. La acción diferida para los estudiantes que llegaron niños a Estados Unidos no los pone tampoco en ningún riesgo. Y esta acción ejecutiva se amplía, porque no nada más es para los menores, ahorita ya es para los padres, que también llegaron antes del 31 de enero del 2010. Entonces, está tratando de hacer una cobertura total, porque también se va a incluir ahí a aquellos jóvenes que se enlistaron en el Ejército. También hay una cobertura ahí muy interesante. Que de alguna manera habían salido ya de la invisibilidad. Exactamente, pero había muchas quejas, porque muchos no habían podido naturalizarse habiendo tomado esa decisión, que no fue por conveniencia. Ahora, ¿puede ser inmediato o puede ser rápido esto? Es un proceso que inicia, DAPA inicia 180 días posteriores a la pronunciación de este programa, que fue el 20 de noviembre, estamos hablando que puede ser a partir de mayo, pero las reglas exactas ya sin ningún tipo de modificación empiezan a partir de enero. Se conocerán. Exactamente, ahorita el gobierno federal está cabildeando, está haciendo una invitación, quitándole la desconfianza a la gente, porque los republicanos también se han encargado de infundir miedo, de decir, no te registres porque se te va a poder deportar. Y creo que una... Para sabotear. Exactamente. La idea política. Uno de los puntos importantes de esta ley es no separar a las familias, sacar al criminal, al que no debe de estar dentro de Estados Unidos, pero a las familias no separarlas y que sigan con su continuidad de vida en los Estados Unidos. Tu idea de dar esta plática hoy aquí en León, en el PRI, es que algunos migrantes o familiares de migrantes se enteren o que también se ejerce una política en ese sentido por parte de este partido. Son ambas, Arnoldo. Yo creo que Guanajuato es uno de los cuatro estados con una migración muy importante hacia los Estados Unidos. La fuerza productiva del guanajuatense es muy reconocida, te lo voy a poner, por ejemplo, en el área de Napa, donde solamente se contratan trabajadores guanajuatenses y michoacanos de determinadas áreas para trabajar la uva. Entonces, primero va a ser una plática de prevención para decirle a los paisanos que hasta este momento han salido solo algunos lineamientos y que todavía no está todo definido y que va a empezar todo a darse a conocer a partir de enero, tal y como lo ha dado a conocer la Casa Blanca. El otro punto es informarles que Guanajuato necesita una transformación en el tema migratorio, que no podemos estar ya callados, que tenemos que empezar a ejercer ese derecho de poder tener alguna representación, un instituto que esté generando política pública. El tema del diputado migrante, que Zacatecas ya lo tiene, Guerrero también lo está trabajando, Michoacán, de la misma manera, y invitarlos a que analicen ese tipo de… A ver, entrando a ese tema, Omar, el Instituto del Migrante se está viviendo en estos momentos. Es una crisis. Mañana protesta su nuevo consejo, un consejo que está impugnado seriamente por los fundadores y por gente muy acreditada, líderes en los Estados Unidos que han hecho trabajo por años, no recientemente, y que señalan que el nuevo director, que el director, o sea, el inicial, Luis Vargas Gutiérrez, pues les ha jugado mucho eco, que ha habido una acción ahí incluso para evitar la crítica y las demandas. Es un instituto que nació para escuchar a los migrantes y se convierte en un ente burocrático, esto es lo que ellos señalan, que bueno, lo único que quiere es un poco vincular aplausos hacia el gobierno del Estado de Guanajuato y no realizar una labor en favor de los migrantes. ¿Cómo estás viendo toda esta crisis? Mira, yo la visualicé desde sus inicios, yo siempre a la comunidad en California le comenté que un instituto pues era algo muy sui generis, algo que no se le podía poner mucha atención, que buscáramos la ramificación administrativa directamente con el Ejecutivo Estatal a efecto de que se empezara a generar política pública, ese fue un punto. El punto dos era la recomendación de que fuera un migrante quien manejara el instituto. Lo hicieron con Artemio, pero lo pusieron de manera honoraria, él está en Chicago. Había otros candidatos... Arcadio. Arcadio, perdón. Arcadio Hidalgo. Exactamente. Había otros candidatos... Con traducción como presidente del consejo. Sí. Un consejo que ya se mostró que pues es inoperante. Exactamente. Había otros candidatos en California... Arcadio Hidalgo. No, no es Arcadio Hidalgo. Arcadio Delgado. Es Arcadio. Delgado. Como don Ángel Calderón, que es el que levantó la voz en esta ocasión. Y Jorge Navarrete. Exactamente, porque sí se han venido presentando irregularidades, Arnoldo, muy tristes. En California se dieron quejas de una falta de atención. Lo traté de comprobar yo con algunas llamadas. Me eché a la comunidad encima porque pensaban que el tinte partidista era el que me estaba motivando. Exactamente. Pero no era con esa intención. Honestamente lo digo en público. Y hoy el Instituto está pasando por esta situación por malos manejos. Es la información que yo tengo de don Ángel Calderón por seleccionar gente con una línea política que no va a escuchar la necesidad de la comunidad migrante en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que esta es una determinación no unilateral. Yo creo que el gobernador Miguel Márquez conoce de esta situación. El tema migrante es un tema que maneja muchos intereses. Estamos hablando desde fuerza política hasta el tema empresarial. Recurso económico. Simplemente, Arnoldo, te comento que en el 2013 el migrante guanajuatense mandó al Estado dos mil cuarenta y nueve millones de dólares en remesas. ¿Y dónde están? No hay política pública. Hay un instituto que se está tambaleando. Sí ha habido un acercamiento por parte del gobernador, pero no ha sido con todos. Han sido eventos muy selectivos donde no quieren gente que levante la voz, donde no quieren gente que proponga o lo ponga en una situación de riesgo, no sé, de inconformidad o que lo... Sí, ellos dicen, el Consejo se conformó por migrantes y por funcionarios estatales. La idea es que estuvieran los secretarios, que escucharan a los migrantes. Exacto. No fueron nunca los secretarios, son funcionarios de tercer nivel los que asisten, son los que tienen derecho a voto, los migrantes no tienen posibilidad ni siquiera de objetar sus decisiones y es un ente burocrático que en Guanajuato decide cosas sin que los migrantes tengan ninguna injerencia. Exacto. Y además yo... Los tienen inconformes a esto. Con todo el respeto que me merecen. Y nada más terminado, sienten que el nuevo Consejo, que protestará mañana jueves, lo hicieron a modo para que avale esta situación. Claro. Y yo lo veo de la misma manera. No hubo una convocatoria general, a mí no me convocaron para poder participar. Sí vi que salió una convocatoria, pero ya la vi posterior a las fechas que tenían determinadas y el coraje y la inconformidad de la comunidad es esa, que sienten que fueron impuestos ciertas personas dentro del Consejo para manejar el instituto acorde a las necesidades, no del migrante. Y el colmo es que Luis Vargas en unas semanas más va a solicitar separarse del cargo para buscar una diputación, muy probablemente no. Pues mira, yo ya se veía venir. Lo cual era tinte de trampolín político. Exactamente, ya se veía venir desde un año atrás. Se dio el rumor de que él quería ser presidente municipal en Irapuato, si no me equivoco. Y yo creo que tomó esta plataforma muy bien. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy sana, muy abierta, muy sincera. Estamos hablando de gente trabajadora, gente que tiene más de dos familiares en Estados Unidos, que lo identificaron, que lo pudieron ver como líder de ese instituto, pensando que estaba haciendo las cosas tal y como la comunidad en Estados Unidos la estaba pidiendo. Y pues bueno, es triste ver que no todo fue tan honesto. ¿Qué sugerirías tú? ¿Cómo se podría superar esta situación? Si pudieras hablar con Miguel Márquez, con el gobernador del Estado, ¿qué le dirías? Pues mira, Arnoldo, yo traigo cinco propuestas. Ahorita venía trabajando la última y la voy a dar a conocer aquí en el foro. La primera, bueno, la segunda es la propuesta de creación de la Secretaría de Asuntos Migratorios, que no sea un instituto. Y no sé si me permitas hacer una breve lectura de la propuesta. Llegar adelante. Someter a consideración del pleno de legislatura la iniciativa para crear una dependencia que diagnostique, planee, proponga y ejecute la política migratoria de nuestro Estado. Yo creo que con esos cuatro elementos el gobernador se puede... Pero a nivel secretaria. Exactamente. Que el secretario sea un migrante. Que ese migrante se someta a exámenes de confianza, exámenes de conocimiento, que acredite que realmente conoce el fenómeno migratorio, tanto en Estados Unidos como aquí en Guanajuato. Otra crítica del Instituto del Migrante es que no contempla también la migración que recibimos nosotros, el tema de los... De la transmigración. De los centroamericanos. No, tampoco. Nada más estamos pidiendo que nos traten bien los mexicanos allá, pero no estamos cuidando tanto bien a los centroamericanos. Y aparte también hay una inconformidad porque, como sabes, en este gobierno federal se dio a conocer el Plan Nacional de Migración 2014-2018, donde muchos migrantes estuvimos presionando para el reconocimiento de los derechos plenos, el voto de los mexicanos en el exterior con otras modalidades, la credencialización que ya se va a dar en los consulados de México y embajadas y se extiende hasta los hijos de migrantes ya nacidos en Estados Unidos para poder ejercer el voto en México. Se amplían los niveles para votar, no nada más para gobernador, sino también diputados, senadores, presidentes municipales, gobernador y presidente. Entonces, es indispensable, Hernando, que el Estado piense en la creación de una secretaría por el bien de los migrantes, por el reconocimiento de los migrantes, pero también por el bien del Estado, dos mil cuarenta y nueve millones de dólares en remesa. ¿Y alrededor de un millón de ciudadanos en Estados Unidos? Uno punto cinco millones de guanajuatenses, el setenta y siete por ciento de las casas en todo el Estado tienen de uno a dos familiares en Estados Unidos, el setenta y seis por ciento de los municipios tienen el problema de la migración. Entonces, yo creo que el gobernador está a tiempo de corregir la visión y de darle una importancia e incluir a los migrantes dentro del gobierno y también la implementación del diputado migrante. ¿Dirías que si no da el salto este instituto a una secretaría y después del cuestionamiento que ha recibido puede convertirse absolutamente en un lastre en el futuro? Yo creo que sí, hermano, digo, hay muchos estados que han tenido casas de atención al migrante y te voy a hablar de la casa de representación del gobierno estatal en Los Ángeles que la tiene, la está manejando el arquitecto, se me fue el nombre de él en este momento. ¿De San Francisco del Rincón? Creo que sí. Sí, sí lo dijo. Dio el discurso ahora que fue el presidente Peña. No recuerdo el nombre. Se me fue el nombre. Me comentaba don Ángel Trejo, un líder migrante de Club Puria que también estuvo aquí al inicio de la gestión del gobernador. Me comentaba que los trámites que se dan ahí son de licencias. O sea, piensan que licenciando a la gente con la licencia de conducir en Guanajuato, pues la van a poder armar cuando desde hace 3, 4 años estaba trabajando el tema de las licencias para los indocumentados en California. El licencia norteamericanos. Exactamente, se veía venir. El otro es que arman cursitos, Sergio Aguirre, perdón, dan cursitos para elaborar muñequitas de papel cuando hay otros temas más importantes. Y se le destina a presupuesto público. Claro, o sea, es presupuesto público. Omar, sabemos ahora que estás viniendo seguido a Guanajuato, vamos a mantener el diálogo importante sobre lo que vaya pasando, ¿no? Claro que sí. Estoy pensando iniciar en todos los municipios, ya sea con el apoyo o sin el apoyo del gobierno y también del partido en donde estoy trabajando ahorita, difundir. ¿Tú te afiliaste ya al PRI o es una colaboración? No, no estoy afiliado, yo no tengo afiliación política en México, yo soy demócrata, pero hay causas que me llaman mucho la atención también del PAN, como del PRI y de algunos otros partidos. Vas a hacerlo plural, ¿no? Yo, exactamente, yo voy a trabajar por el migrante, eso es lo que voy a estar haciendo, voy a armar alguna gira por el Estado donde pueda dar algunas conferencias cerradas, muy interactivas, donde no se hable de política, nada más de estos temas, sí voy a hablar del tema de la Secretaría y sí voy a hablar del tema de los diputados. Y un programa muy importante, Arnoldo, antes de terminar, es el viaje cultural Colazón de Plata. Este viaje cultural lo inician los Zacatecanos en el 2011-2010 y semanas pasadas llevaron a familiares de bastantes migrantes zacatecanos en Los Ángeles que tenían de no ver a sus padres, hermanos, familiares cercanos por más de 15 años. Entonces, esta propuesta se va a trabajar para presentársela al gobernador. Apoyada económicamente por el gobierno de Zacatecas. Tenemos que tener el apoyo de las organizaciones en Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos que ya una vez autorizado un programa como estos, no va a poner ningún pero para autorizar a otros, pero sí vamos a necesitar de la ayuda del gobierno estatal. Entonces, se lo vamos a bajar en carpeta al gobernador. Esperemos que nos reciba. No, no, estuve yo tratando de reunirme con él porque el hijo César Chávez, Fernando Chávez, quería venir a dar unas pláticas. No pudimos llegar a él, es bastante difícil. Entonces, vamos a buscar los medios para hacer llegar este programa. O sea, es complicado el gobernador para que los migrantes lo alcancen. No debería ser. Es el primer gobernador migrante. Pues mira, tengo opiniones de que es muy accesible. Pero tú no has podido acceder. Yo no he podido, entonces, se lo voy a presentar también en este proyecto de la Secretaría, el del diputado emigrante y la creación de un fondo migrante, que en Guanajuato no lo tenemos todavía. Vamos a estar pendientes de tus gestiones para reunirte con él. Y aquí lo seguimos platicando, si no le mandamos recados. Claro que sí, te esperamos a las seis de la tarde. Hay que anunciar esto, sí, la charla que va a dar Omar Silva el día de hoy. ¿En dónde y a qué horas? Es en el Comité Directivo Municipal de León Guanajuato. No traigo la dirección. Creo que es Adolfo López Mateos. Bueno, el Comité Municipal del Cien. Exactamente. Hoy a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Quien tenga interés en el tema migratorio, acude hoy a platicar con Omar Silva. Escuchar sus planteamientos y un diálogo con él ahí abierto. Claro. Pueden plantear también sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Regreso, vamos a la recta final del programa.